Yo, yo No podéis emular el rasgueo de Baden El sudor de Power Yo No debías haberlo hecho Esa carta en el buzón sin sabor O con sabor a nada, nada de nata No debiste hacerlo mi santa Guardo tus aromas en latas No soy santa y no es navidad No quiero nada Ni regalos ni mapas Tengo que madrugar La voz tomada de tantas tonadas Disfruto de la ropa recién lavada En mis sábanas rayadas Hay especial herpes que consiguen que me vada Escribo más claro sobre papel pautado Domino el estilo pausado He estado pensando Decidí pasar de mi pasado Es un pesado y es pecado ese regalo Me sanas a unas turcas mentales Exhalo vapor condensado Me caso con el swing de Kansas City Me cansas, titi Me causas tics La meca de mi cuarto Pick up y una mami sexy O en la lipa con el lardo Pedra, papel y piti Cortaré con tijeras la carta Luego en mi barba Y saldré a conquistar BCN con mi hombrecico Nos largaremos si nos mientes Te atacaremos si lo haces Venme fácil Pa' billar dos de visita Cambiaré algunas clases Hablando en clave Con aquellos cascos azules muertos Mis aliados son civiles pero guerreros Estoy feliz debido a la mierda que suelto Estoy mejor solo que rodeado de ellos Nunca mal acompañado Ni en batalla ni pecando Yo, nunca mal acompañado Ni en batalla ni pecando Es que analo, soy harto Drive Sessions Antes solo Yo One, two One, one One, two One 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 One